Este fin de semana hacemos una visita guiada por Luana, espero que la disfrute. En el inicio del mes de marzo, Luana, el salón de fiestas infantiles ubicado en las adyacencias del Club Alvear, garantiza el éxito de su próxima fiesta y lo hace con un abanico de opciones y posibilidades que se adaptan a todos los gustos. Es así que en materia de ornamentación ofrecen tres variantes de decoración, básica, completa y premium. Todas incluyen mesas y sillas, mantelería, cubremanteles y mesa central decorada con telas y globos, cuya cantidad arranca en 100, totalizando 600 unidades en la opción premium. Según la alternativa que elija, se ofrece además posatortas, accesorios para el candibar, porta-cups cake y carameleras de vidrio montadas sobre espejos, además de coquetos livings. El salón de fiesta, con capacidad para 150 personas, ofrece juegos y entretenimientos que incluyen castillo y tobogán gigante, un laberinto pelotero con cama elástica y pushing ball, además de metegol, sala blanda para los más chiquitos y una moderna disco con luces láser y LED que se disfrutan muchísimo, sobre todo cuando se elige la opción del karaoke. Siempre hay alguna promoción de precios y horarios para aprovechar, sobre todo cuando la fiesta se realiza de lunes a jueves. Puede visitarlos en su página de Facebook, Luana Salón de Fiestas, y también ir a conocer el salón, ubicado en calle Rolón, continuación de Vera, entre Paraguay y Uruguay. Allí será atendido por Laura, que le brindará una completa información de las distintas opciones. Luana, sinónimo de diversión asegurada, sin pagar de más. Le están esperando.